Hablan de desorden ¿Y venís? No han visto nada todavía Watch this Ya me gusta Uy Ya llegó El desorden Ya llegó Nando boom Te traen desorden Ya llegó El desorden Ya llegó Nando boom Te traen desorden Tráeme a Soña También a Yvonne Tráeme a Yvette También a Marisol Dile están dos boom Aquí de nuevo Llegó, ya llegó El desorden Ya llegó Nando boom Te traen desorden Ya llegó El desorden Ya llegó Ya no boom Te traen desorden Yes Quítate Quítate Nando boom Me mueva aquí llegó So Quítate Quítate Nando boom Me mueva aquí llegó Ya llegó El desorden Ya llegó Nando boom Te traen desorden Ya llegó El desorden Ya llegó Nando boom Te traen desorden Yo no quiero coca ni tampoco quiero ron, yo no quiero hielo ni tampoco opión, todo lo que quiero es un poco de amor, se lo venía a mi, sí, y también a Ivonne, desde Colón, a la capital, a la capital, a Colón, atención, aquí llegó Nando Boom, ya llegó, el desorden, ya llegó, ya llegó Nando, el desorden, ya llegó, el desorden, ya empezó Nando Boom, te trae el desorden, so quítate, quítate, Nando Boom, te trae el desorden, quítate, quítate, Nando Boom, te trae el desorden, quítate, Nando Boom, regresó, quítate, Nando Boom, regresó, quítate, Nando Boom, regresó, come, come bien, mami, y cuida tu cuerpo, come, come frutas como mango y banana, arroz, bistec, como crema de avena, vente a push-up temprano en la mañana, y como la golda nana, menean, si quieres, menean, saltan, si quieres, saltan, robado, si quieres, robado, ya llegó, el desorden, ya llegó, Nando Boom, te trae el desorden, ya llegó, el desorden, ya llegó, el desorden, ya llegó, Nando Boom, te trae el desorden, quítate, Nando Boom, regresó, quítate, Nando Boom, regresó, Yo no quiero coca, ni tampoco quiero ron Yo no quiero hielo, ni tampoco opion Todo lo que quiero es un poco de jamón Solo venía a mi, sí, y también ahí va Donde se coloca la capital, la capital, la colon Atención, aquí llegó Nando Boom, ya llegó En Desorden, ya llegó Nando Boom Te traen Desorden, ya llegó En Desorden, ya llegó Nando Boom Te traen Desorden, come, come bien mami Y cuida tu cuerpo, come, come frutas Como mango y banana Arroz, bistec, como crema de avena Treinta push-up temprano en la mañana Eh, como la gol de anana Nando Boom, aquí te viene a pregonar son Nando Boom, aquí te viene a cantar Alza la mano, mira, mueve los pies Alza Nando Boom, aquí de nuevo, otra vez Ya llegó En Desorden, ya empezó Nando Boom, te traen Desorden, ya empezó En Desorden, na llegó Nando Boom, te traen Desorden, son Quítate, quítate Nando Boom, de nuevo, aquí llegó Quítate, quítate Nando Boom, de nuevo, aquí llegó Ya llegó En Desorden, ya llegó Nando Boom, te traen Desorden, ya llegó En Desorden, ya llegó Nando Boom, te traen Desorden, yes Alza la mano, aquí te gusta reggae, yes Grita a los pertes si te gustan el reggae, yes Ganando Boom, aquí de nuevo, otra vez, sana Me ve la mano, la cintura y los pies Ya llegó En Desorden, ya llegó Nando Boom, te traen Desorden, ya llegó En Desorden, ya llegó Nando Boom